Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 11 de Julio, San Benito. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo, envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Juren a los leprosos y demás enfermos. Resucitan a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Jesús establece para sus discípulos las bases de su misión. Les indica a quienes deben ir primero, sin ser exclusivos. Les manifiesta el mensaje, sus condiciones, lo que es necesario llevar. Los instruye perfectamente para esa primera misión. Sorprende la sencillez y precariedad de lo que pueden portar. Prácticamente nada, solamente su confianza en Dios. ¿Cómo miraría Jesús hoy a nuestra iglesia y qué recomendaciones nos daría? ¿Estará contento con los resultados de su gran sueño sobre el reino? ¿Es esta la iglesia que Jesús siempre se quiso construir? Indudablemente que tendremos que estar siempre atentos y en revisión sobre esta iglesia y es fiel al evangelio de Jesús. O si muchas cosas se nos han ido adhiriendo en el camino y terminan por pesarnos y ser demasiado importantes. Al tal grado que a veces oscurecen el mensaje, como denuncia el Papa Francisco. Nuevamente la primera lectura tomada del tajante Oseas parece ayudarnos a entender mejor el mensaje. A Israel en el camino se le ha olvidado lo más importante que es el amor que le ha tenido Dios y por medio de Oseas le recuerda con palabras tiernas. Yo lo amé, le enseñé a andar, lo atraías a mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para él como un padre que se inclina hacia su criatura y la estrecha para darle de comer. Palabras de un amor que no puede acabar. Es la voz del profeta y es la misma misión que tiene Jesús y que confía a todos sus discípulos. Por eso Jesús insiste tanto en lo que es más importante. Para hablar de un amor así de grande, no se necesitan grandes propagandas ni tampoco muchos presupuestos. Se necesita ser testigo de amor. A todos nos toca examinar cómo estamos siendo fieles a la misión que Jesús nos encomienda. Es drástico en sus exigencias, pero también es magnánimo en su amor. Nos invita a que en cada hogar podamos llevar la verdadera paz y que sembremos la palabra del reino. ¿Estaremos cumpliendo con esta misión o nos hemos desviado? Revisemos cada cual nuestra forma de evangelizar. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.